Hola a todos, entonces, ¿cómo estamos hoy? Vamos a probar, si la Sadako, con el nuevo meta de no dejar que se curen M1s, pero sin perks de retroceso, sin posibilidad de cierre, etc, etc Podemos jugar con la Honry, ¿no? Un personaje de puro M1 Y a ver si nos da tiempo a poder, pues, bueno, hacer la partida en tiempo y matarlo Vamos a ir a solo condena, ¿vale? Así que eso quiere decir que vamos a estar tumbando todo el rato para que se contagien cada vez que se curan entre ellos Se estén contagiando, se estén añadiendo cintas, no, días, películas, estos siete tokens, como lo quieres llamar Siete marcas para poder ser condenados y matarlos a todos sin cuelgue Vamos allá Venga, vamos allá, ¿no? Vamos a ver si los pillo rápido Si puedo Vale ¡Hola! No se enteran Y eso que ahora tienen la... Joder, mía Y eso que ahora tienen el temita de... Eh... Del corazón, ¿eh? Para escucharme venir Romper aquí Vale Vale Vamos a ver si los podemos ir llevando también hacia los... Uy, uy, uy A ver si los podemos ir llevando hacia las... Eh... Los televisores Ojo Oh Vamos a ver Rápidamente para acá Vámonos Hay una tele aquí, ¿eh? No sé, transportamos Le damos marca Vale No fue a mago Aratajamos Perfecto Hay un palé aquí Muy enlazado con el sac Eh... Oh Ufa Lala Vale Otro acá Tengo que ser un poquito... ¡Vamos! ¡Cago, mi vida! ¡Ah! Un poquito bajo esto, ¿eh? Ahora mejor Eh... Bueno, cinco motores Pero... Solo una persona tiene... Condenas, ¿eh? ¡Oh! Tres ahora Me gusta Vale Vale Vale, macho Ya me han hecho un motor, ¿eh? Vale Nos estamos pastoreando aquí Como si fuera un trampero, ¿eh? Hacía ese... A ver Vale Te pillé, amigo Te pillé Pastoreamos de nuevo El televisor de aquí ¡Wow! ¡Vamos! ¡Tuyo! Ok Ok Bueno, yo tiene ya todos en... Cuando ya todos... Lo que hay que hacer es que vayan... Haciendo, ¿sabes? Que vayan ellos todo el rato... Eh... Generando, ¿no? Generando... Toques entre ellos Y cada vez que se toquen Que haya uno más ¿Vale? Ok Ok ¡Vamos! ¡Ven! Los heridos Vengan, se van curando Claro Lo único malo es que como no veo las marcas No sabemos nunca en qué momento O a quién deberíamos de meter más caña, ¿no? ¡Pum! Teleporta aquí Ok Vale 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 Ahí está ¡Pum! 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 Otro más aquí ¡Eh! No, no puedes coger eso ¡Uh! La jodo, ¿eh? Se quería poner la cinta La tiene pues... La tiene consigo en la mano Le acabo de meter una carga Y con esta igual dos Vale Vamos Siente el temor de que te voy a pillar Y te voy a reventar, ¿no? Voy a reventar aquí Ok Vale ¡Eh! ¡Eh! Hola Se creyó que se podía meter por ahí, ¿eh? Me tiro Ventana Otra ventana ¡Ojo! El tanqueito fallido También la otra quiere quitarse la condena Debe llevar también algo acumulado, ¿eh? La tanquean Bien hecho Te vas a ir al golpe Pues ni eso ¡Pum! ¡Oh! Te doy, ¿eh? Yo tal Mira Así Si te curas ¡Pabumba! Y te doy golpe bajo Ok Vale La veo Lo que está tardando en morir esta persona O sea Es que sabe que hay un golpe Y está Don, ¿eh? Y estás muy cerca ya Un golpe y estás don, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Puu! ¡Sí! Bueno Todo bien, ¿no? Y vamos allá Quedan tres, gente ¡Uf! Está costando, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Podría Obviar el bodyblock ¡Oh! Si simplemente Me desmaterializo, ¿no? Pero bueno Pero ¿y este? Pero ¿y este amigo? ¿Lo que le pasa, no? ¿Qué le pasa al amigo? No entiendo, ¿na? ¡Bum! 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 Digo ¡Bum! ¡Bum! Y uno dirá No, no A mí no me voy a levantar Porque que tengo ya seis marcas Y como me levantas Me pones la séptima, ¿no? Tendrían que tener miedo Mira, yo lo he levantado Pero todavía no Ha sido suficiente ¡Bum! agility a ver esa nueva marca y ahora vale abum abum perfecto partimos esto quedan dos motores pero están y lo están pasando mal lo están pareciendo realmente mal no, pero aún queda un poquillo no aún tengo que hacer unos cuantos pues imagínate subir la condena pero ya es que ya se han puesto otra vez los he tirado ahí, míralo se vuelve hacia... con esto doy a dos eh ahí está alguno al menos vaya yo voy a tener que ser a punto no hay nada ahí todos piensan que hay salida ahí no amigo ha cambiado el mapa vale condenado y oigo a la otra persona aquí eh estoy yendo a la otra persona aquí cuidadito eh vale condena aquí están con el suelo otra puntita vale eh no, levántalo hombre, levántalo salta para ahí voy a ver si la pastoreo también hace un... eso, 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 eso vamos ahí ¡LOS DOS! Tengo que ser muy rápido eh tumbar a esta para ir ahora por la otra no darle la trampilla camina camina va eh está a puntito ok van a ir las dos del tirón pero tengo que hacerlo antes de que me muera una eh en el suelo vale aquí está ¡VAMOS! oof jajajajajajaja esto está a puntito ya eh, gente eh está llegando a su final ha sido la última dónde está la última te la quiero ir dónde está el coquito ¿Dónde está la ultima? ¿Dónde está la ultima? A ver... Joder... ¿Dónde está la ultima? Es un coñazo tío, falta un montón... ¡Aquí! ¡Vale! ¡Ahora ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Haceos con todos los vídeos pregrabados antes de que grava encima! WTF Pon las manos en alto y no te muevas, se acabó editar vídeos ¡No!